como la ven hoy vamos a hablar de ustedes los animales fantásticos ya 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 hoy vamos a hablar de la nueva película de esta de harry potter no que no es de harry potter entonces porque todo el mundo va disfrazado de maguito de harry potter bueno esta de maguitos hola cómo están el día de hoy vamos a hablar directo la brava y sin escala de la nueva película de animales fantásticos la tercera entrega los secretos de dumbledore tuvieron que pasar dos producciones para que por fin entregaran una película correctamente estructurada del universo de rowling y tuvieron que hacer lo mismo que pasó en la tercera película de disney de star wars el ascenso de skywalker recurrir a los viejos personajes porque los nuevos no más no conectaban la primera hablemos de animalitos la segunda bueno como que los animalitos no dan para mucho vamos a hacer como que la historia y algo que siempre he dicho es que las anteriores al no haber libros de soporte pues intentaron meter toda la información posible dentro de la película saturado de información a tal grado que estresaron al espectador o si yo me estresé día más se los juro que la anterior película estuve a punto de gritar pausa déjeme respirar es que es demasiada información que no entiendo ni jota y bueno ahora en esta tercera entrega llegan los animales fantásticos los secretos de dumbledore te fijas como animales fantásticos los colocaron en chiquito y los secretos de dumbledore así big one y gracias a dios hacen una película y no un audio vídeo libro se dan el tiempo las pausas y el espacio para desarrollar por fin a los personajes cada uno en su tiempo espacio y forma es que amanda le quitan el protagónico lo colocan en lateral de una forma muy acertada permitiendo que jude law de un golpe de autoridad johnny depp matt mickelson hace suyo el personaje con pura presencia aclaró nada contra johnny depp pero con ese look con el cual terminó la segunda entrega no me lo imagino ahora como candidato en fin hacen lo que para mí es la mejor entrega hasta el día de hoy de acuerdo no tiene muchos combates pero tiene historia dejó de ser una película de forma y llenó ese hueco que a muchos nos tenía preocupados nos dieron trama de acuerdo las anteriores películas fueron buenos guiños al universo de rowling complementan algunos arcos aunque tienen problemas de canon pero sinceramente esta película de los secretos de dumbledore bien puede haber sido o pudo ser la primera y no nos sale harry potter es que muchos de los que van van por nostalgia huele a harry potter super en lo la historia de harry potter ya se acabó bueno nunca digas nunca en resumen es una película que está muy bien contada los personajes sobresalen sin necesidad de atropellarse no traen prisa aunque esta película pudo haber sido de la versión extendida porque hay algunas escenas que se pudieron haber omitido y si rowling aprendió que la tercera es la vencida esta y continúa con ese camino podría darle más tiempo de vida a este universo que tanto nos encanta es que dumbledore es el personaje que conecta todo el quidditch howard y algunos otros detalles fanservice los secretos de dumbledore se convierte en una gran promesa para lo que viene después ahora si eres de los pocos que les gustaron mucho las anteriores dos películas prepárate porque viene un cambio muy fuerte de ritmo yo en lo particular prefiero esta película que toma más seriedad emotividad y nostalgia y ahora sí a opinión muy muy personal es la mejor de todas después de harry potter y me atrevo a decir la única que vale la pena recomendada pues estos fueron los comentarios sobre la película animales fantásticos los secretos de dumbledore muchas gracias por acompañarnos hasta aquí los arrastrados company un servidor agradecen y si pueden compartir este vídeo será el mejor aplauso para todo este trabajo cuídense mucho y nos vemos en la próxima pitipipatipipú oigan si se la volaron que no había presupuesto para la bufanda de harry potter que viva españa